A menos de un año de iniciada la actual administración municipal encabezada por el alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, son 12 renuncias confirmadas por el ayuntamiento las que se han realizado por parte de los titulares de su gabinete. Entre las primeras se encuentra la que se efectuó por parte del exdirector de Seguridad Pública en Mexicali, José Ramírez Cardoso. Después fue David Maldonado quien desempeñara la función de coordinador de directores. A partir de esa fecha han dejado su cargo el titular de FIDU, recaudador de rentas, bomberos y el titular de obras públicas. El alcalde de Mexicali luego de que se diera a conocer la última renuncia por parte del titular del sistema municipal de transporte, Rafael Morgan, dijo que respetará la decisión que tome su gabinete, ya que asegura no ha sido una labor fácil la que han realizado en la actual administración. Todos han venido con una expectativa, es evidente que nueve meses, casi ya diez meses de gobierno, no ha sido un gobierno fácil. Todos han puesto lo mejor de sí en el área que les corresponde y se vale también en ese sentido respetar las decisiones que voluntariamente, así como fueron convocados, ellos vayan tomando. Todos han asegurado que se deben a motivos personales o nuevas oportunidades laborales, como ocurrió con el ex coordinador de delegaciones que dejó su cargo para ser el titular del patronato de Fiestas del Sol, o Rafael Morgan, quien aseguró se enfocaría en la jornada electoral del 2015. La realidad es que los cambios han sido constantes en la actual administración. Con imágenes de Ernesto Marín, Carolina García, Noticieros Televisa.